Música Presentan este programa Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal Sabores a pleno Este invierno, disfrutá Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres El programa del día de hoy lo vamos a comenzar mostrándote más de lo que fue la alegría, el jolgorio y la familia de una nueva edición de la Fiesta de la Baña Cauda en Calchino Oeste Música Como siempre acá, un amigo Pepe Pivato Muchas gracias por este contacto, realmente para mí es un placer volver a esta fiesta que hace treinta y pico de años que vengo y cada vez renovar la expectativa como si fuera la primera vez Gracias a usted por estar, por dar la difusión al país de esta fiesta Vos sos parte de esto ya Desde 1987 por primera vez Cuando era cena y se hacía en el Club Almirante de Bravo, así que mirá que es el tiempo Gracias Pepe por hacernos parte de todo esto, a todos nosotros, porque sin vos esto no sería lo mismo Gracias a usted por dar la difusión y por estar en cada lugar que tiene que estar Cuando tomamos este compromiso de recorrer el interior del interior, dijimos que iba a estar en todas partes y estamos en todas partes, así que esto para vos Mario Velaz Bueno, nos encontramos acá con Daniel Tapper, intendente de Carrilobo, que está sin vos también, algo pasó porque Fabián también no tiene vos y yo tampoco Sí, la verdad que esta fiesta está muy linda, de mucha convocatoria, pero bueno, estamos afónicos, la emoción y por ahí querer hablar cuando la música nos tapa y bueno, nos lleva a estar así Hablando de emociones, se viene la inauguración del camino Sí, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en esta zona en los últimos años, lo mejor Tan esperado y tanta falta que hacían Muy esperado, muy anhelado por todos los vecinos y gracias a Dios a pocos días de cumplir ese sueño Aparte, bien representado Carrilobo acá, porque una de las princesas saliente, una rubia muy hermosa y muy simpática Sí, siempre, todos los años nos llevamos a alguno de los puestos de la reina o princesa ¿Cómo venimos con las fiestas en Carrilobo? Las fiestas están todos organizadas, entre la iglesia y el club, tienen ya todos organizados para el 14, 15, 20 de agosto, que son los eventos Agradecido y feliz de llegar a una fiesta popular con tanta identidad Con tanta identidad, donde lógicamente para uno es hermoso encontrar un espacio en una fiesta popular Y hoy hemos pasado un momento maravilloso Juntando el espectáculo y el espectáculo también fue encontrando un lugar maravilloso Donde también encontramos canciones, las participaciones del Alfredo, de Florencia cantando son maravillosas Le dan otro color y otro momento también al espectáculo ¿Estamos en Córdoba porque ayer estuviste en Cerrezuela? Arrancamos en Monte Maíz el viernes, ayer estuvimos en Cerrezuelas, ahí en las termas de Quicho Unas termas del monte, como digo yo Y hoy en una de las fiestas con tanta identidad que tiene Córdoba, la fiesta nacional de Baña Cauda Yo siento que hay como una necesidad, una necesidad del encuentro, una necesidad de buscar la forma de conectarse La música principalmente ha sido protagonista en esta pandemia Donde mucha de la gente a nosotros por primera vez nos descubrieron en las redes sociales, en las plataformas digitales Y hoy se nota eso, hoy hay mucha gente que nos ve por primera vez Porque sabemos que fue el descubrimiento en la pandemia Pero bueno, la pandemia tuvo de todo, hoy disfrutamos de este momento Sabiendo que fueron momentos muy complejos y que no nos había imaginado que el mundo pase una situación de esta ¿Y cómo viene la agenda para de acá a fin de año? Gracias a Dios estamos pasando un momento maravilloso De acá nos vamos al norte, vamos al Trichaco, al Festival Solidario del Chaqueño Palavecino Volvemos a Monte Quemado, Santiago del Estero Nos vamos al Festival Nacional del Poncho en Catamarca Volvemos más al norte, a Formosa, a Ingeniero Juárez Así que vamos a estar recorriendo el país durante este tiempo Y preparándonos para lo que viene Bueno, nos encontramos acá con parte del público, de este hermoso público en el Cancino Oeste Con Analia y Juan, que son de Arroyito Exacto, muy lindo todo La primera vez que venimos la pasamos espectacular Yo si bien no tengo mucha voz Pero igual la pasé La estoy pasando re bien Espectacular, muy linda Muy lindo todo Muy bien atendido especialmente Lindo, muy lindo Lindo el espectáculo Fanática del indio Sí, espectacular Bueno, hablando del niño, contar rapidito una anécdota que te hicieron llamar casi al escenario Rapidito, contar qué pasó Sí, bueno, estuve al Chaco Salteño como siempre íbamos nosotros Bueno, a colaborar, a llevar las donaciones, los instrumentos Bueno, y lo llovió y no lo pudimos salir Bueno, y quedamos allá Fuimos al monte Estuvimos 10 días En el lugar de estar 2, tuvimos 10 Y bueno, pasamos bien ¿Qué va a ser? Lo que habla es lo que es solidario la gente Que mira cómo se acordaban hoy Y hoy te hicieron llamar ahí Y la gente te ovacionó Sí, correcto Esto hace mucho tiempo Y hace 10, 12 años No me acuerdo Siempre, no se olvida Te recordamos que vos también podés ser parte de la comunidad de Caballos y Placeres ¿Cómo tenés que hacer? Siguiéndonos en Facebook y en Instagram Donde nos podés encontrar como Caballos y Placeres TV Y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Caballos y Placeres TV Para mirar allí todos nuestros programas Nos vamos a un pequeño corte Ludoña SRL Granja Vícola Producción de huevos y alimentos balanceados Camino a San Carlos Kilómetro 10 y medio Bower, Córdoba Teléfono 351-2-263-319 Transporte Delgado Joaquín Sacanta, Córdoba Transporte de cargas generales Compra y venta de animales Y alimentos para haciendas Celular 0351 155-578-596 Venta de rollos de alfalfa por mayor y menor Directo del campo Colo Costas Teléfono 3541-577-384 Hicho Cruz, Córdoba Sugomería Amiga 30 años al servicio del cliente Sugomería Amiga Auxilio a domicilio Atención personalizada a empresas Reparación de cubiertas de gran porte Sugomería Amiga Avenida Malagueño 2866 Barrio San Pablo Teléfono 0351-464-0724 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 Teléfono 0351-464-0724